Iluminante Es la luna llena Distinguida Sobre las estrellas Proyectando el ritmo de la pared Prefectando la mirada del sol en su casa Proyectando la energía del sol sobre la tierra Empujando los ciclos de la vida Retornando las hojas Despertando vuestras patas Gracias por tu luz y disposición Dando a la humanidad el calendario Escribiendo los mapas de las temporadas Y por otro lado Es una lincerna Depredación Tantas canciones te han hecho Y ninguna te llena Tu presencia Encontra Al mundo entero Sin comprensión Tu misterio Mi licantropía Llegando El mundo Con el tiempo Con el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!